¿Qué pasa con la economía argentina? Bueno, venimos a hablar un poco sobre la economía argentina, los problemas que tiene, las oportunidades. Sabemos que desde el año pasado hay recesión, que comenzó con la devaluación del peso, al subir mucho el tipo de cambio, genera caída del poder adquisitivo de los salarios a través de la inflación y eso hace caer el nivel de actividad, además hay menos crédito, mayor tasa de interés. Y se esperaba que en los primeros meses de este año la inflación sea bastante menor de lo que fue y que por ende comenzara una reactivación hacia abril, mayo de este año por mejora de los salarios, pero como la inflación entre enero y abril ha seguido alta, la reactivación todavía no aparece. Para que empiece a mejorar la actividad, tiene que bajar la inflación para que los salarios le empiecen a ganar la inflación y de esa manera haya alguna recuperación en el consumo y luego también en el crédito y pueda comenzar a bajar la tasa de interés. Ocurre que es un año con elecciones, eso genera incertidumbre y está dificultando comenzar a recuperar la economía que un año después de la devaluación de la moneda normalmente es lo que ocurre. Yo creo que se está demorando este año por la incertidumbre que causa el hecho electoral. ¿Puede decir que es algo común que pase en nuestro país esto de cíclico respecto a la economía? Argentina es muy cíclico, muy volátil, yo te diría que es uno de los países más volátiles del mundo en materia económica, en materia cambiaria, pero se ha agregado ahora la incertidumbre política. Porque repito, un año después de una devaluación fuerte de la moneda normalmente viene una recuperación, tocaría ahora, pero no se está produciendo, creemos, por el hecho de que la incertidumbre política generó de nuevo ruido en el mercado cambiario en marzo, en abril, si bien ahora en fines de mayo y junio está mucho más tranquilo, eso demoró la baja de la inflación y por eso también se demora la mejoría en la actividad, pero si sigue la estabilidad en el dólar va a haber menos inflación, es probable que la inflación de mayo sea menor, si hay más estabilidad en el dólar va a bajar la inflación y sí vamos a empezar a ver algún tipo de recuperación en la actividad económica. ¿No es lo que se esperaba esta inflación y a su vez también lo que sucedió con el dólar? Lo del año pasado con el dólar fue en alguna medida sorpresivo, en todo caso se podría haber esperado una suba, pero no tan fuerte como la que ocurrió, el año pasado el dólar subió 110%, ocurre que Argentina venía arrastrando desde hace varios años muchos desequilibrios, un gran déficit entre exportaciones e importaciones, si importamos más de lo que exportamos, un gran déficit fiscal y los mercados generaron la corrida, ante esa incertidumbre económica generaron una corrida en el mercado de cambios y llevaron el dólar a los niveles actuales que no era para nada previsible a comienzos del año 2018. Ahora, al haber elecciones, puede haber volatilidad a cambiar, de hecho la hubo en marzo, en abril, pero luego se convenció al Fondo Monetario Internacional de que permita al gobierno intervenir en el mercado de cambios con las reservas para poder generar más estabilidad y la verdad que hasta ahora está dando resultado en este último mes de que esa intervención genera un poquito más de estabilidad en el mercado de cambios y repito, eso después se podría transmitir hacia la actividad económica. Uno de los rubros más afectados también es el que está en este lugar, el mobiliario y por eso justamente es el motivo por el que está. Sí, cuando hay crisis económica, cuando hay recesión, se suelen afectar más la venta de inmuebles, la venta de automóviles, todo lo que es bienes durables o bienes de inversión, porque no solo que el menor poder adquisitivo del salario los afecta, sino que se agrega que son tipos de bienes, en este caso inmuebles o como decía recién autos, que muchas veces se compran con crédito y en una recesión hay menos crédito y además subieron mucho las tasas, hay incertidumbre y por ende cae más la venta de inmuebles y la venta de autos que lo que puede caer la venta de alimentos, por supuesto. Por eso sufren más estas actividades cuando hay recesión. ¿Y ahora cómo se sigue el resto de este 2019? ¿Qué es lo que recomiendan desde la economía? Lo que pasa es que está muy signado por lo político. Yo soy convencido que si este no era un año político empezaba más rápido la recuperación. Ahora hay que ver cómo sigue esta cuestión de si se puede desde el gobierno mantener la estabilidad en el dólar, como viene ocurriendo el último mes, y qué pasa después para las elecciones, antes de las elecciones y en las elecciones. ¿Quién gana? Si el que gana la elección presidencial genera confianza hacia los mercados o no, qué propuestas tiene. Sí creo que si el que gana genera confianza van a ser las cosas bastante más fáciles después de las elecciones que ahora antes de las elecciones porque hay algunos problemas que Argentina tenía que los ha ido solucionando o que ha avanzado en la solución y creo que por ejemplo si hubiese un segundo periodo del gobierno actual les resultaría más fácil manejar la economía que lo que fue este primer periodo donde ha tenido que hacer muchos ajustes. Por eso, si el que gana genera confianza me parece que la economía va a mejorar bastante rápidamente.